Música Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que en cada sentido que tiene tu cuerpo Yo tienes adicto Volcado hacia ti Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que puedo tenerte el día y la noche En todo momento Goza de tu calor Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Cuando estés sin piedad Por ti la razón No es esta palabra que no te haya dicho Cuando estés sin piedad Siempre por tu cuerpo Es tu corazón Es tu corazón Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que en cada sentido que tiene tu cuerpo No tienes adicto Volcado hacia ti Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que puedo tenerte el día y la noche Que en cada sentido que tiene tu amor Que en cada sentido que tiene tu amor Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Cuando estés sin piedad Por ti la razón Ramosa tú, perfecta tú, dichoso yo Amor Carepho Gracias.